Pero a mí sí me gustaría que me contaras cómo es tu historia de amor, cómo empieza esta historia de amor. Entonces de pronto llega un momento en el que llega Gabriela y me dice, mira, yo me gustas, tengo interés en ti, pero sabes cómo es mi situación, yo me estoy separando. Ahora dime una cosa, Irina, tú estás con la conciencia tranquila con respecto a todas estas acusaciones que se han vertido sobre tu persona, que tú hiciste saber, que tú fuiste la causante del rompimiento. Y sí, a lo mejor fue un error y a lo mejor nos precipitamos nosotros en empezar una relación cuando él estaba separado, no divorciado, separado. La intención no fue lastimar a nadie, nunca fue para hacerle daño a la gente, un plan con maña, con cizaña, nos enamoramos. Entonces a mí me gustaría pues efectivamente que la gente pues me conozca un poquito más tan siquiera antes de emitir un juicio. Bienvenidos a Casa de Mara, me da muchísimo gusto recibirlos, gracias por acompañarnos, gracias por todos sus comentarios buenos y malos y unos muy subiditos de tono. Pero de todas maneras les agradezco mucho que vean el trabajo que estamos haciendo, que lo hacemos con todo cariño y lo hacemos para ustedes. Y como nos gusta siempre tener pues las voces de las celebridades y que lo platiquen ellos y que se acerquen más a ustedes, porque a veces no todo lo que se lee o todo lo que se ve es cierto o no es cierto, pues qué mejor que lo sepan de las propias protagonistas o protagonistas varones de las historias que tanto escuchamos y que tanto vemos en televisión y que vemos en cine, en series, en fin. Hoy tengo el gusto de recibir a una actriz que es una actriz y modelo y además es camaleónica porque de repente la ve uno de cabello oscuro y cambia por completo y pero ella es rubia, natural y además viene de tierras muy muy lejanas y es un rostro que pues es conocido por todos los seguidores de las telenovelas, desde vino el amor hasta bueno, qué les puedo decir, ella es Irina Baeva y nos acompaña hoy aquí en Casa de Maravilla. Bienvenida Irina. Muchas gracias. Bienvenida, ¿cómo estás Irina? Muy bien, muchas gracias antes que nada por el espacio, la verdad es que tenía muchas ganas ya de una entrevista así y bueno, ¿quién mejor que tú? La verdad es que con tu trayectoria y todo, una mujer admirable, de verdad que muchas muchas gracias por este espacio, por esta oportunidad de estar aquí en Casa de Mara y de platicar. De platicar y platicar contigo Irina de tantas cosas porque fíjate que hace, ¿qué te diré? En 1900, ¿qué mil? En 1981 yo estuve en tu país, cuando era la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, fuimos y bueno, vimos pues una, hoy Rusia, pues la forma de vida de la gente, era muy distinto a como esto, no he vuelto, no he tenido la fortuna de regresar, pero me gustaría tanto que comenzáramos platicando esta charla de cómo fue tu niñez, porque ya las cosas cambiaron tanto, ¿no? ¿Cómo naces dentro de un gobierno diferente, de un, digamos, sistema diferente? ¿Cómo fue tu niñez, tu familia? Cuéntanos, cuéntanos de Rusia, cuéntanos de ti. Pues mira, yo creo que la verdad de cuando tú fuiste a cuando yo nací, que fue en 1992, no ha cambiado mucho. Entonces sí te puedes imaginar más o menos cómo estaban las cosas, un año después de que se acaba la Unión Soviética, justamente en el 91 que se termina, todavía mi hermana, que me lleva un año, ella nació todavía en la Unión Soviética, yo ya nací en la Federación Rusa. ¿En Moscú? No, yo nací en una ciudad que se llama Tula, está como a 140 kilómetros, si no mal recuerdo, de Moscú. Mis papás, aparte, pues bueno, cuando yo estaba chiquita, viajamos de, bueno, por todo el país, creo que el único lado... Son dos hermanas nada más. Sí, somos dos. Solo no he llegado al lado donde está la frontera con Japón, que es totalmente del otro lado de Rusia, pero viví en Tula, que es súper cerquita de Moscú, luego nos mudamos a Montes Urales, vivimos ahí por dos años, luego a unas islas en el océano ártico, que está hasta arriba, en unas islitas, porque mi papá era militar, entonces a los militares lo van como trasladando de un lado a otro lado todo el tiempo, hasta que ya mi papá decide, cuando yo tenía 10 años, ya cumplí en Moscú, tenía 9, mi papá decide que ya, la verdad es que ser militar ya no quiere, y mi mamá y él toman la decisión de que, para que mi hermana y yo tengamos como mejores oportunidades para el futuro, mudarse a Moscú, pero el problema es que no te puedes salir del ejército así, como así, no es como que, ay, ya no quiero, me salgo, y no, no funciona así. Entonces mi papá ahí tuvo que hacer un poco de chanchullo, por así decirlo. Es que no hay de otra. Es que sabes que cuando vivimos en las islas, es un lugar donde hay noche polar que dura seis meses, entonces está oscuro y nunca sale el sol. Luego hay día polar que dura tres meses, que nunca se va el sol, entonces tienes que tapar las ventanas, me acuerdo, un papel negro que te mancha horrible los dedos, porque si no, a las tres de la mañana está como si fueran las doce del día, o sea, terrible. Luego tres meses es normal. Y mi papá era psicólogo militar, entonces de pronto le hablaban y le decían, oye, es que el tal soldado se quiso suicidar, entonces ven, platica con él y pues checa qué pasó. Entonces él va con él, platica, y él dice, no, es que mi novia, este, no sé, me dejó y ya no quiere estar conmigo, y pues yo aquí, y la verdad es que era muy deprimente como la situación ahí. Entonces mi mamá dijo, no, para mis hijas yo no quiero esto. Entonces mi papá ahí medio hizo chanchullo, dijo que tenía que cuidar a su abuelita, que es mi bisabuela, que ya falleció, que en paz descanse, que tenía que cuidarla porque ya estaba muy grande y que él era la única persona que la podía cuidar. Entonces el ejército lo dejó ir y a los diez años ya nos mudamos a Moscú, que fue ahí donde vivía antes de ya mudarme a México. Pero la vida, la comida, yo me acuerdo que en ese tiempo había tiendas que eran gum, que eran para los turistas y pagabas en dólares. No, miento al revés, eran las berioscas, eran donde pagabas en dólares y eran para turistas, y el gum, que era como para todo el pueblo y pagaban en rublos. Pero, pero, ¿cómo se vive esa niñez, Irina? ¿Cómo se vive? ¿Cómo se entiende? ¿O cómo te explicas que hay otro mundo donde hay libertad? Y en ese momento, bueno, yo sentía que no había libertad de nada, ¿no? Porque había micrófonos por todos lados. Era una cosa así como muy rara, ¿no? Era como, no sé, muy especial. Cuando yo me acuerdo de chiquita, bueno, eso ya me lo platicaba mi mamá después, porque la verdad es que mi hermana y yo creo que lo hicieron tan bien mis papás que nunca nos dimos cuenta. Pero dice mi mamá que sí, efectivamente había mucha escasez, por ejemplo, de comida, de productos. De pronto ahorita yo platico con la señora que nos ayuda en la casa y le digo, no, miren, en Rusia hay, por ejemplo, se hace, se utilizan mucho cosas, por ejemplo, se come la ensalada de betabel, betabel con ajo, esa ensalada. Que dices, por, pero lo que pasa es que era la única cosa que había, ¿no? De que betabel y era barato, o por ejemplo, se come mucha col o mucha papa, que a mí aparte me encanta, porque eran verduras que son baratas, que son fáciles de conseguir y que no se echan a perder tan rápido. Entonces de pronto decía mi mamá que no tenían para armar una cena. Entonces en ciudades militares, son muy chiquitas, hacían amigos con otras familias. Entonces de pronto una señora decía, yo tengo harina. Y mi mamá decía, yo tengo tres manzanas. Ok, yo pongo esto. Entonces se juntaban las tres familias. Los niños obviamente no nos dábamos cuenta, nos la bebíamos jugando y esto, pero los papás ahí armaban como de que yo hoy tengo espagueti, yo tengo salchichas. Entonces hacemos cena para todos. O sea, imagínate, hay un platillo que hasta mi papá hasta ahorita come, que es espagueti con azúcar. ¿Cómo? Espagueti, literal, y le echas azúcar y eso era lo único que había para comer. Entonces no había ni carne, ni, o sea, nada de eso, ni carne, ni pescado, ni salmón, nada. Entonces te comías el espagueti con azúcar o con catsup. Ah, ¿y en las navidades? ¿Los envían regalos? Ajá, ellos, te digo, ellos trataban de la mejor manera, creo, que no nos diéramos cuenta que a lo mejor había escasez. Siempre había las luces de bengala y alguno de los papás se vestía de Santa Claus y nos regalaban cosas. Haz de cuenta, para mí mi mejor regalo era un libro o un rompecabezas. O, no sé, de pronto nos conseguían una Barbie, pero todo se compartía. Por ejemplo, mi hermana y yo de pronto compartíamos de que yo tenía la sala de la Barbie y mi hermana tenía el garage y el coche. Pero me imagino que lo tenían en Mercado Negro. Lo tenían que comprar, por ejemplo, me acuerdo que los libros mi mamá los pedía por carta. Como que había una manera muy rara, los comprabas como si fuera en línea, pero no había internet, no había computadoras. Entonces lo ordenabas de un catálogo y mandabas una carta y ya te mandaban los libros. Porque si no, no había dónde comprar. O sea, había muy, muy, muy pocas cosas. Digo, yo la verdad es que estaba chiquita, entonces nunca me di cuenta que así era. Pero mi mamá nos decía, por ejemplo, que los dulces y todo ese tipo de cosas, que mi hermana y yo siempre éramos como que mi mamá nos enseñó de, entramos a la tienda y yo digo, quiero la muñeca. Y mi mamá me decía, no hay dinero. Hoy no hay dinero para la muñeca. Y que nunca hacíamos escándalo, nunca llorábamos. Es que quiero la muñeca, por favor. No, nunca hubo eso. Mi mamá decía que lo entendíamos perfecto y que sabíamos que para el cumpleaños iba a haber la muñeca. Entonces de pronto mi papá salía de la ciudad militar, iba a una ciudad grande y ahí a lo mejor en una juguetería pues compraba la muñeca. Entonces ya la traía para el cumpleaños o para Navidad. Pero si no era una fecha como especial, así como de que Santa Claus te trajo, nos regalaban muchos juegos de mesa, por ejemplo. Porque era lo que se podía conseguir, ¿no? De que dominó y todas esas cosas. Ajedrez. Yo me acuerdo que mi papá nos enseñaba a jugar ajedrez. Hacíamos mucho... Ay, ¿cómo se llama eso en...? No sé cómo se llama eso en español. Cuando hay como cuadritos y tú vas como armando palabras. Ajá, como eso. Entonces este tipo de cosas lo hacíamos muchísimo. Nos regalaban libros. Cosas sencillas que nos gustaban mucho, pero nunca en fechas que no. O sea, nunca era de que vamos al súper... Ni siquiera lo puedo llamar súper, una tiendita. Sí. Ajá. Y en una tiendita entrabas y nunca era como de que... Si no había, no había. Entonces pues no se podía comprar nada extra. Y ya te imaginas, o sea, en las islas, si llegaba el avión... Ya éramos más grandes, teníamos siete años, tenía yo a mi hermana ocho. Si llegaba el avión, había fruta. Si no llegaba el avión porque había una tormenta de nieve, pues de la tierra grande a la isla, pues no había ni fruta, no había ni dulces, no había nada. Entonces comíamos lechera de lata. Era el postre siempre, la lechera de lata. Había leche, me acuerdo, en polvo. Y de refri usábamos la ventana. Porque estaba tan frío afuera que no necesitabas un refrigerador. Nada más ponías carne en una bolsa y la colgabas afuera de tu ventana y era tu refri. Imagínate. Y tú, ¿a qué edad llegan a Moscú? Yo cumplí en Moscú diez. Diez años. Y me acuerdo perfecto que el día que ya nos mudamos por fin, en las islas no hay árboles, no huele a nada, no hay olor. O sea, de verdad, no huele a nada. Y solamente te das cuenta cuando te regresas, por ejemplo, yo me acuerdo, llegamos a Moscú y acababa de llover. Y era mayo, entonces recién salieron todas las hojas verdes y así. Y ese olor a lluvia de que acaba de llover. A vedul. Entonces, cuando llegas y dices, órale, aquí sí huele. Aquí sí huele algo. Porque allá en las islas, la verdad es que creo que una vez encontramos un arbolito como de este tamaño, pero no hay árboles, no hay flores, no hay plantas. Todo es como amarillo, gris y nieve. Y no hay más. ¿Y en cuanto a la educación, Irina? Pues, mira, yo cuando entré a estudiar a la escuela, mi mamá, como mi hermana es un año mayor, mi mamá es maestra de primaria. Entonces, mi mamá es muy buena. Y yo tomé clases con ella súper estricta. O sea, muy. Y siempre nos decía, y no me digan mamá en las clases. Me tienen que decir por mi nombre porque soy maestra, no soy mamá aquí en la escuela. Me daba clases ella. Entonces, ella me quiso meter cuando yo tenía cinco años y medio. Pero le dijeron que estaba muy chiquita. Entonces, le dijeron, no, mejor espérese. Y cuando ya por fin me metió a la escuela, ya tenía seis años y medio, mi mamá se dio cuenta que estaba yo muy aburrida en las clases. Porque mi hermana ya había aprendido muchas cosas y yo aprendí con ella. Entonces, todo el mundo escribía palitos y yo ya sabía escribir letras. Entonces, me aburría. ¿Y qué letras? Ay, en cirílico. Oye. Entonces, me aburría mucho y sacaba calificaciones de que la calificación más alta en Rusia es cinco. Entonces, sacaba tres, cuatro. Y mi mamá dijo, ¿cómo? Pero si ya sabes todo eso. Y habló con la maestra de mi hermana y le dijo, ok, está bien, que haga un examen en 20 días. Y que ya, si es que lo hace, si hace todo y sabe todo lo que tiene que saber un niño terminando el primer año de primaria, pues la pasamos con su hermana. Y ya a los 20 días yo hice el examen. Mi mamá me enseñó todo lo que me hacía falta y ya estudié con mi hermana hasta que terminamos la escuela. Y sobre todo en la educación, justo cuando estábamos en las islas, ahí fue cuando mi mamá dijo, no. Esta escuela no y siento que mi hermana y yo le echábamos muchas ganas. Pero mi mamá sí quería que viviéramos en una ciudad más grande y que estudiáramos en una mejor escuela y que pudiéramos tener la oportunidad terminando de entrar a una universidad. Y sabía que si nos quedábamos allá, eso no iba a suceder. Y estudiaste en la universidad estatal. Sí. Estudiaste relaciones públicas y periodismo. Sí, 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 sí. Fue mi sueño hecho realidad, que luego resultó que no lo era. Ahora, esta parte de las mujercitas, porque yo recuerdo que en aquellos tiempos no tenían medias, no tenían cosméticos, no tenían nada. Esta parte, Irina, de ser mujer, ya cuando ya estabas en la universidad, ¿cómo se resuelve en un sistema así? Uy, a mí aparte me tocó una universidad, que has de cuenta, la universidad estatal es como la universidad más grande que hay en Moscú. Hay como una ciudad universitaria que se parece un poco a la UNAM, está muy al sur de Moscú. Pero mi facultad en particular, hay creo que tres o cuatro facultades que están dentro de la ciudad. Y la mía, como que por historia, pues quedó ahí, está enfrente de Kremlin, así, enfrente de la Plaza Roja, literal, cruzando la calle. Porque todos los días para ir ahí, llegabas, caminabas por la Plaza Roja. Ay, qué bonita, preciosa la Plaza Roja. Ajá, pero yo, por ejemplo, me acuerdo que ya cuando iba, era así, ay, ya, sí, Plaza Roja, qué bonito. Y ya me seguía, ¿no? Ahorita que voy, es así, guau, Plaza Roja. Así de, me emociona todavía más, yo creo. Entonces, esa facultad está justo ahí enfrentito y ahí normalmente estudian las niñas, que son, por ejemplo, si sus papás son de mucho dinero, entonces las mandan a estudiar ahí. Pero hay clase social así de que mucho dinero y de... Sí, hay mucho, ya sabes, en los noventas los que se hicieron, como les dicen en rusa, los que son así de mucho, mucho, mucho dinero, mandan a sus hijas a estudiar ahí. Porque es una universidad donde te dan la educación como muy general. Filosofía, economía, historia, cultura general, literatura, se tiene que leer mucho. Entonces, cuando se gradúan, prácticamente pueden mantener conversación sobre cualquier tema. Y de eso se trata por si hacen una lista de las novias más ricas, de las que tienen más dinero, como las más codiciadas del país. Y haz de cuenta, cuando yo estudiaba ahí, había ocho de diez, ahí, estudiando conmigo. Entonces, ya te imaginarás, pues la verdad es que es como muy elitista. Esa facultad en particular es muy elitista. Entonces, todos con su Dior y su Libyutón y no sé qué. Yo ahorraba en comidas para comprarme a lo mejor una blusita o algo, porque mis papás, la verdad es que son muy trabajadores y siempre le echaron muchas ganas para darnos lo mejor, pero pues tampoco tenían para tanto. Yo entré con una beca y tenía la beca completa, pero entre el gusto, que me faltaba un poco todavía en aquel entonces, entre eso, entre que no había posibilidad de, porque de pronto la gente decía, hoy cenamos en el restaurante. Y tú decías, yo voy a ir al súper y me voy a comprar algo para cocinar en la residencia. Yo vivía en una residencia con cuatro roomies, porque pues no, lo único que tenías era tu cama, tu mesita de noche. Y pues a lo mejor, mi primera computadora la tuve cuando entré a la universidad, o sea, la laptop, porque la computadora la teníamos en la casa para hacer tareas, para poder hablar con mis papás y todos ahí con su MacBook y cosas así. Y la verdad es que fue muy complicado porque sí te ven feo. Entonces es así como, esa no. Entonces era muy difícil el ambiente, es muy complicado porque sí le puedes echar muchas ganas y yo le echaba muchas ganas y era buena, pero finalmente pues ahí, en esta facultad en particular, no es del todo lo que se aprecia es acá, porque te quieren ver bien presentable y todo. Y sí, era muy complicado, la verdad. Y tu gusto por el español y no por otro idioma, por decir inglés o francés. Cuando yo veía las novelas, que la primera, que ahorita que estabas mencionando a Verónica Castro, de hecho fue Rosa Salvaje, mi mamá veía Rosa Salvaje. Entonces veíamos la novela con mi hermana y yo, yo tenía tres, cuatro años. Luego simplemente María, con historias... ¿Español con subtítulos? Dobladas. Pero, ¿sabes? Dobladas, como en aquellas épocas, doblaban que se escuchaba el español. Entonces a mi hermana y a mí nos gustaba mucho cómo sonaba. Entonces, después eran las novelas argentinas, dejaron de comprar las mexicanas, entonces compraban las argentinas. Escuchábamos música en español, de pronto... Por ejemplo, había una actriz, hay una actriz argentina que se llama Natalia Oreiro, que salía en una novela que, bueno, éramos súper fans, que se llamaba Muñeca Brava, creo que aquí en México hicieron también una versión, y ella cantaba. Entonces nos comprábamos sus cassettes, eran así, de, ya sabes, a los que les ponías el lápiz cuando se iba de cinta. Ajá, ajá, con Sato Brava en la grabadora, sí. Entonces escuchábamos su música, yo me acuerdo que ya cuando apareció por fin en nuestra vida la computadora, que ya tenía yo como 11 años, buscábamos las letras de las canciones, entonces hubo una canción de ella que se llamaba Luna Brava, que yo me aprendí, no tenía ni idea de qué significaba, pero yo me lo aprendí, pensaba que entre más rápido lo decía, pues más en español sonaba. Entonces yo decía de que salió la luna, salió, así lo decía, y se me hacía que, ay, yo hablaba bien bonito español, ¿cuándo? Pues no entendía ni qué estaba diciendo. Me gustaba mucho y siempre quise aprender, realmente objetivo, porque yo lo aprendí como autodidacta, de hecho te traje mi cuaderno, ahorita te lo voy a enseñar, como yo y así mis hojitas bonitas y todo, nunca fue mi objetivo como tal aprender el español yo por mi cuenta. En la universidad, simplemente como que se dieron así las cosas, me compré un libro para cuándo iba a tomar clases, que tenía que ser como en medio año, y lo empecé a ojear poco a poco, y así, si ves mi cuaderno, es así de yo estoy, yo agradezco, tú agradeces, él agradece, y desde lo más básico hasta el nivel más alto, me encantaba, era como mi meditación, me pasaba ocho horas literal con mis hojas, con mi libro, estudiando, y como no tenía maestro, necesitaba escuchar, yo decía, pues, ¿cómo se habla? Porque ya se cuenta en el libro te dicen... A ver, préstenme su cuaderno. Es el verde, ajá, ese, ese, ese. Todavía lo conserva así, gracias Betito. Obvio, y ve qué bonito lo así de... No, bueno. Tenía hasta hojas especiales y todo esto. Pero qué bonita letra. Entonces, todo, 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 desde los más, así, cosas más sencillas, cada vez que lo veo se me hace como, mira, condicional, trabajaría, trabajarías, trabajarías, o sea, todo de cero, asistir al desfile, encontrarse en mayo en Perú. Pero qué letra más bonita. Luego cambió, aquí puedes ver como la, la transición, esto fue... Bueno, ya más grandecita. No, pero todo esto es de tres meses. Vea, aquí ya empecé a escribir diferente. Empecé a escribir como más derechito. Y ya hasta que ya llegué, esos ya eran como de los últimos ejercicios. Mira, gerundio. Yo creo que ya ni me acuerdo qué es. Pero qué bárbara, ¿cómo? No, 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 es que está impresionante la letra. Y ahorita lo vamos a hacer para que le hagan unas tomas, la letra y el cuidado. Así, te juro, eran tres carpetitas, o sea, me compré esta carpetita y compré estas hojitas que tienen una rosa. Ya se están saliendo, ya no cabían más hojas. Y luego empecé a hacer un cuaderno, pero este cuaderno creo que está en Rusia. Ese una vez me lo traje porque ya, ya no le cabía bien. Ni siquiera se puede como abrir bien porque ya, ya eran demasiadas hojas. Pero esto es como de tres meses, más o menos. Mira, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. O sea, era lo más básico. Desde lo más básico hasta que ya llegué a las de que me gustaría. Es que si tú hubieras venido en aquel entonces, ahorita no estaríamos en estos problemas. Y yo corregía a mis compañeros en el CEA. Una vez hicimos un test en una clase que era de imagen pública y yo de todo el salón era la única que contestó todas las preguntas. Era de gramática española, todas las preguntas bien, porque nadie supo que se dice satisfice del verbo satisfacer. Te lo juro. De pronto la gente decía, ¿cómo? Pero como que no es algo que se utiliza mucho, ¿no? De que satisfice. O sea, pero viene como del hacer. De que hice, pues, satisfacer es lo mismo. Entonces, yo los corrigía de pronto porque, o sea, es que así no se dice. Porque en el castellano. Entonces, porque yo lo aprendí como es según las reglas. O sea, yo llegué diciendo banana y patata porque tenía mi libro era de español de España. Ya, de castellano, no de español, no de México. Exacto. ¿Y cómo es que deciden o decides venir a México? Ya después de que descubriste que lo que te gustaba era la actuación. ¿Cómo deciden venir a México o decides venir a México? ¿Y por qué México? Mira, yo como que cuando empecé a estudiar español, yo dije ya, al mes de que yo entré a la universidad, me dejó de gustar. Yo dije, no es lo que yo quería, no es como yo me lo imaginé, según yo iba a ser diferente. Y como que ya no me sentía muy a gusto. Pero seguí estudiando. Porque la verdad es que yo siempre digo que, en mi caso, el tema de México fue un sueño hecho meta y hecho plan. Yo tenía muy claro cómo llegar a donde yo quería llegar. Entonces yo dije, ok, primero el español y mi primera opción era Argentina. No sé por qué. Como que yo decía Argentina. Tu papá es en Rusia y tú ya querías mudar. Ajá, exacto. Entonces, el problema era que, ah, como yo veía Rebelde, porque tenía que escuchar de algún lado, yo veía Rebelde y Teresa, eran mis dos novelas. Y veía muchas actrices, por ejemplo, Angelique y todas las, Maite, las que salían en las novelas, decía, egresada del CEA de Televisa, egresada del CEA de Televisa. Yo dije, ¿qué es el CEA? Entonces busqué, vi que es una escuela de actuación. Y lo padre que te ayuda el CEA es que cuando tú llegas, en primer lugar, la escuela es gratuita. Entonces no tienes que pagar. Solamente tienes que tú mantenerte, pues, por tu cuenta y ya ellos no te cobran. Y por otro lado, te ayudan con los papeles. Que finalmente, cuando tú te vas a otro país, para mí eso es como una de las cosas más importantes. Porque, pues, no vas a estar de ilegal, no te van a dar trabajo porque no tienes documentos. Entonces se me hace, por ejemplo, yo decía, es que yo teniendo 18 años voy a llegar y voy a hacer qué si no tengo papeles. Entonces, en ese sentido, creo que ahí fue cuando yo dije México. ¿Y no te pusieron peros para salirte de tu país? No. No. ¿Ya podías salirte a gusto? Sí, de hecho, justo en, fue dos, ni me acuerdo qué año fue, yo tenía dos, este, yo tenía, creo que 2011, 2012, por ahí. Yo tenía 18 años, ya era mayor de edad, ya podías viajar. Entonces yo les dije a mis papás, de pronto, así de la noche a la mañana, este, ah, porque yo les mandé un mail a los del CEA. Y les dije, yo soy rusa, mi nombre es tal, yo quiero, pues, venir a estudiar. Y me dijeron, sí, puedes hacer la audición, estas son las fechas. Entonces dije, de aquí soy, ya me voy. Les dije a mis papás y, bueno, fue un shock para ellos porque mi mamá, bueno, estaba muy mal. Él me decía que iba a ser barrendera, que porque iba a dejar la universidad más prestigiosa al país, que tenía beca completa, que terminara la carrera y que ya después ya me fuera a donde yo quisiera. Pero yo le dije, mamá, es que no voy a perder tres años de mi vida haciendo lo que no me gusta. Porque aparte yo era, en aquel entonces, y todavía sigo siendo súper fan de los libros de Paulo Coelho. Ya ves que una de las cosas como El Alquimista, por ejemplo. Ah, es precioso. Hermoso el libro. Precioso. Y una de las cosas que él promueve mucho en sus libros, y de eso se tratan, no todos, pero la mayoría, es de que tienes que conseguir tus sueños y hacer que tus sueños sean realidad. Y yo decía, es que ese es mi sueño, yo quiero eso y yo me voy y ya hablo español y me puse a trabajar, ahorré para mi primer viaje a México. ¿Sí, eso te iba a decir, el boleto de avión? No, carísimo. ¿Cuánto te costó? Yo lo compré, había, ya no hay, pero en aquel entonces hacían descuentos, de pronto las aerolíneas, como dos veces al año, Air France y Lufthansa hacían descuento y te vendían el boleto al 50%. Entonces, ahí me costó 25 mil rublos, que ahorita han de ser como 10 mil pesos por ahí. Ahorita ya no cuestan eso, cuestan muchísimo más. Y deja tú, fue mi primer viaje en avión. Pero fue nada más de venida, no lo compraste a regreso. Y de vuelta. Y era mi primer viaje al extranjero, mi primer viaje tan lejos, sola, medio hablaba inglés, medio no, medio español, no conocía a nadie en México. Y pues llegué, me quedé cinco semanas, renté un cuarto en una casa de un chavo mexicano que se llama Alfredo. Él rentaba cuartos, tenía cuatro cuartos la casa. Puse un anuncio en una página que se llamaba Comparto Depa, no sé si existe la página todavía, puse un anuncio, entonces puse, estoy buscando un cuarto en la Ciudad de México, puse mi foto y todo. Estaba esperando a que salga. No, no tenías miedo, era una llegada. No, estaba loca, yo creo. Qué aventada, qué bárbara. No, ahí, o sea, no se sabe mucho de cómo es México en Rusia, o sea, la verdad es que nada, no se sabe nada. No cómo estaba el tema de seguridad, ni mucho menos, entonces yo dije, ay, pues qué me puedo pasar, pues voy a llegar. Ay, qué me puedo pasar. Voy a llegar y no, la verdad es que tuve mucha suerte y creo que pues la ilusión con la que venía y todo, yo llegué y no me pasó nada, eran buenas personas que me enseñaron México. En primera porque yo no iba a poder pagar un hotel, era muy caro para quedarme cinco semanas y por otro lado yo quería estar con, por ejemplo, yo nunca fui a las comunidades rusas. Porque tenía una compañera en el CEA que estudió creo que dos años antes que yo, que se llama Svetlana, ella me decía, es que yo voy mucho a la comunidad rusa que está en la embajada. Y yo decía, yo pensaba, ¿para qué vas a la comunidad rusa si lo que quieres es aprender a hablar español y hablarlo sin acento? Yo dije, no, yo comunidad rusa no, yo no. Yo solo me llevaba con los mexicanos y bueno, con toda la gente que pues estaba en el CEA ya cuando entré a la escuela. Porque yo lo que quería era escucharlos hablar, ver cómo viven, ver cómo son, porque era la única manera que ya más adelante pues yo iba a poder trabajar. Porque si no me quitaba el acento, porque sí, al principio hablaba, el acento ruso en español es terriblemente fuerte. O sea, horrible, se escucha súper duro y rrrrr. ¿Por qué crees el acento? Dicen que tengo muy buen oído. Yo tomaba clases de canto, es mi sueño frustrado. Yo no canto nada, o sea, soy malísima, pero era mi sueño, yo quería cantar. Entonces yo fui con Eugenio Cobo y le dije, Eugenio, por favor, yo lo quiero muchísimo. Ay, todo el mundo lo adora. Es mi ángel de la guarda, literal. Yo le dije, por favor, yo quiero tomar clases de canto. Y me dijo, está bien, nada más que en el CEA las clases de canto solo toma gente que ya sabe cantar. Y yo le dije, ay, pero por favor, yo quiero, bueno, está bien. Entonces yo ahí voy a mis clases de canto, nunca aprendí nada, cantar, sigo sin saber cantar. Pero mi maestro Charlie me decía, es que tienes buen oído, entonces imitas inconscientemente cuando escuchas a la gente hablar. Por ejemplo, si paso mucho tiempo con mi mejor amiga es norteña, entonces ahí salgo, oiga, y no sé qué, así, ya sabes, como muy norteño. Y la regia. Ajá, exacto. Pero, y bueno, también tuve tres maestros en el CEA que me ayudaron con el tema del acento. Me llevó mucho tiempo, como tres años. Lo primero es, sobre todo el tema de las consonantes vocales, aprender cómo se colocan y dónde tienes que poner la lengua en cada uno de los sonidos. Porque la N, que es en Rusia, no es lo mismo que aquí en español. Hay sonidos que ni existen, como el Y, o sea, el Y, por ejemplo, con la Y, ya, yo, yo. Lo tienes que practicar, las As, las Os, las Es, todo ese tipo de cosas es muy diferente. Aunque en Rusia, en ruso también hay E, pero no se pronuncia igual. Entonces, eso lo batallé muchísimo, pero practicándolo sí funciona. Y luego ya trabajé una parte que era más bien psicológica, porque uno de mis maestros, Raúl Román, me decía, es que cuando hablas de un tema que sí sabes, hablas bien. No se te nota que eres rusa en México. Pero cuando te pregunto de qué física cuántica y ya no tienes ni idea de qué estás hablando, se te sale el acento. O cuando estoy muy cansada. Por ejemplo, cuando grabo y ya de pronto ya es de noche, entonces se me sale arranza y cosas así. Pero luego, luego me doy cuenta. Yo sé que dije mal, entonces ya lo corrijo. Pero sí, de pronto se me va. Sobre todo las R's se me van de pronto. Pues yo creo que eres muy aplicada porque lo has hecho, pues, hablas perfectamente bien el español y hablas muy bien hasta el mexicano, creo yo. Ay, muchas gracias. Sí, pues ya después el albur y todo ese, el doble sentido. No, bueno, si ya te lo debes enseñar. Está cañón, el ocea y todo eso. Pero yo nunca, por ejemplo, las groserías, yo siempre tendría que significan. Pero no las utilicé hasta el último año del sea porque yo dije, es que si no yo voy a llegar con un productor y le voy a decir, ay, no manches, ¿qué onda, güey? Y dije, no, 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 yo no, yo tengo que hablar bien. Ya cuando hable bien, ya puedo hablar de lo otro. ¿Y cuánto tiempo ha pasado, Irina, desde que llegaste a México? Ocho años. Ocho años. Y en estos ocho años, ¿quién crees tú que fue la persona que te ayudó para tener tu primera telenovela? Eugenio. Yo cuando estaba en el sea, yo hacía castings. Nunca nadie en primer año ni en segundo año hace castings, no está como permitido. A mí me mandaban de pronto a los castings, no quedé en ninguna. Y estaba muy enojada porque yo decía, es que ¿por qué? Él no me deja, yo decía, es que él no me deja. Y yo iba con él y decía, pero es que ¿por qué no me dejas hacer una novela? Para eso estoy aquí, para trabajar. Y me decía, no estás lista. Me decía, hablas muy ruso todavía, el acento te ve, te falta, en la actuación te ve, te falta, no te puedo mandar ahorita. Y nunca me dieron una oportunidad. Yo estaba... ¿Y de qué te mantenías, Irina? Yo me ayudaban mis papás, me depositaban una cantidad, no me acuerdo cuánto era, al mes. Entonces, tenía una beca en el CEA, te dan becas, si te va bien, si tienes buenas calificaciones, si no faltas, te dan una beca de creo que 3 mil pesos, una cosa así al mes. Y de pronto, si me salía algún trabajo de decán, los fines de semana, porque además en el CEA no puedes trabajar. Estás de 8 a 8 todos los días y aparte tienes que estudiar, leer extra, ensayar alguna obra de teatro, alguna escena que te dejaron por allá y por acá y aprenderte. Entonces, es una escuela muy pesada. Pero los fines de semana, de pronto, si sábado o domingo salía alguna expo o algo en donde yo podría estar, hacía. Es bien pagado, de pronto así me sacaba mis 2 mil pesitos más o mis 800 pesos más o algo, alguito. Pero bueno, algo es algo, ¿no? Finalmente, pagaba la renta y pagaba mis comidas, obviamente, pues todo lo que se podía. Y así me sobraba por ahí un alguito, ya me iba a Sara y me compraba una blusa. También había que verse bien, ¿no? Claro, por supuesto. Bueno, y entonces, ¿tu primera telenovela? Y la primera telenovela, ajá, yo hice el casting con Pedro Damián. Era un personaje que se llama Katia. Era la hija de, hijastra de Marcos Hornelas, me acuerdo. Era como la mala de la pareja. Llegaba por unos 20 capítulos y la verdad es que fue muy divertido, mucho aprendizaje y, no, bueno, yo estaba, bueno, feliz. De ahí, cuando hice ese primer proyecto, yo me acuerdo que estaba frente a la cámara. Aparte, estaba muy emocionada porque yo decía, es que es Pedro Damián, él hizo Rebelde, esa es mi gran oportunidad. De aquí soy. No, le eché muchas ganas y por más nerviosa que estaba en el casting, luego, luego ese mismo día me dijeron, sí, te quedas, vas a ser ese personaje. Y de ahí, ya les dije a mis papás, ya empecé a trabajar, ya no necesito que me ayuden, ya de aquí yo me voy a mantener sola. Entonces, yo les dije, ya no, ya yo me voy a mantener sola. Y terminé la novela, regresé a las clases en el CEA. Y como al mes, me hablaron para la producción de Pasión y Poder. Y hice casting, me dijeron, ya te vamos a ver con los papás, no sabes, ya casi eres tú. Y yo tenía un viaje a Rusia, entonces no fui, cancelé el viaje, perdí mi vuelo, todo. Me quedé porque me dijeron que, pues, ya iba a estar en la novela. Y a la mera hora, nadie nunca me habló. Y yo dije, ¿cómo? O sea, ¿por qué no me hablaron? Si me dijeron que ya me iban a ver con los papás, ya era yo, yo, era mi personaje. Entonces, yo, o sea, yo estaba solísima. Todos mis compañeros del CEA se fueron de vacaciones y yo estaba sola. Estaba lloviendo en México, temporada de lluvias. Y yo dije, no, no se vale, no es justo. Y yo fui con Gina Ramos, que es la jefa de reparto del Güero Castro. Llegué con Gina y le dije, mira, Gina, yo no me fui a Rusia. Quiero saber qué fue lo que pasó. O sea, yo dije, tan siquiera me merezco como de que me digan por qué no. ¿Por qué siempre no? Y me dijo, mira, Irina, lo que pasa es que tú eres rubia y no nos marchas con la familia. Entonces, te vamos a tratar de dar algún otro personaje, porque si nos interesa mucho, pues, que trabajes con nosotros. Pero, pues, no va a ser Paulina, se llamaba todavía, como en la versión original, ese personaje. Entonces, me dieron casting, nada más porque fui a hablar con ella. Me dieron casting para un personaje que interpretó Victoria Camacho, que era la amante de Fernando Colunga en esa novela. Y yo dije, ay, yo me veo bien chiquita. Yo ni me quedé de ese personaje. Tenía de que 30 años y yo tenía de que 22. Y dije, ese no me queda. Dije, no importa. Yo en Beyoncé llegué a mi casting, me peiné, me arreglé y todo. Y dije, yo con actitud. No me importa que no doy, que no soy de la edad. Llegué. Creo que fue mi mejor casting en cuanto a la actitud de lo, cómo me convencí yo a mí misma de que de aquí soy. Y creo que eso fue lo que, no sé, nunca lo platiqué con ellos, pero ahí me volvieron a hablar. Y me dijeron, ¿sabes qué? Vamos a volver a hacerte una prueba más para ese personaje de Daniela. Y yo, ok. Entonces, ya llegué al casting y empezamos a probar pelucas. Obscuras. Yo lloraba. Yo decía, no, yo no me voy a pintar el pelo. No, yo no me voy a pintar el pelo porque yo nunca en mi vida me había pintado el cabello. Era un trauma para mí. Pero después dije, ay, no, voy a estar en mi casa. Yo viendo como alguna otra persona está haciendo ese personaje y yo con mi pelo rubio. ¿Eso qué? Dije, luego me vuelve a salir rubio. No importa. Entonces, probamos y probamos y probamos hasta que dimos con el tono. Y ya platiqué yo con el señor José Alberto Castro y me dijo, está bien, te lo voy a pintar. A ver qué pasa. Y ya me pintaron el pelo. Y yo, mi mamá estaba en shock. Yo me acuerdo, le prendí la cámara en Skype. Le dije, mamá, mira, te pintaste el pelo. Y yo, no, mamá. Me pintaron el pelo. Y, bueno, me salía a la raíz, parecía calvita porque me salía a la raíz a las dos semanas. Y ya, y así fue como, porque realmente la familia pusiera mi papá, Jorge Salinas, mi mamá, Marlene Favela, mi hermana, Michelle Renault. Alenón es mi hermano y yo, güera. O sea, ni al caso. Ajá. Y ahí fue cuando ya me convertí en pelo oscuro. Y luego en vino el amor, o sea, totalmente diferente. Larguísimo el cabello y oscuro, oscuro. Sí, yo terminé Pasión y yo terminé tantito antes de que toda la producción terminara porque Daniela se moría. Entonces, yo me fui, me acuerdo, a Punta Cana de vacaciones por cinco días, seis días. Me fui sola, sin nadie. Yo dije, yo me voy sola por mi cuenta. Y ya regresé y me hablaron y me dijeron, oye Irina, pues es que te queremos invitar para el casting. Y yo dije, yo estaba súper feliz, pero yo pensé que pues era un personaje, o sea, el que sea. Y me dijeron, no, pues te vamos a probar para nuestra protagonista. Yo estaba, bueno, rayada de felicidad, de emoción, todo. Llegué a hacer la prueba. Todavía las pruebas las hicimos en el set de Pasión y Poder. Hice pruebas con, ay, no me acuerdo, se me fue el nombre del actor. Tenía un escorpión, me acuerdo, así, con el, ay, se me fue el nombre. Ah, Sergio Sendel. Se me fue, tenía un escorpióncito así colgado, porque yo como soy escorpión de signo, le pregunté. Hice pruebas con Sergio Sendel, hice pruebas con Gabriela, y fue cuando nos conocimos. Hicimos pruebas para esa novela y no me decían, y no me decían, y no me decían. Entonces, yo dije, bueno, yo tenía viaja a Rusia otra vez, porque tenía que ir a ver a mis papás. Entonces, me fui a Rusia y me dijo Ernesto, el productor asociado del Güero, me dijo, a lo mejor te vamos a hablar y vas a tener que regresar antes. Y yo le dije, va. Pero cada vez que me iba a Rusia y regresaba, se me salía mucho el acento. Entonces, yo me puse a leer todos los días en voz alta para que no se me olvidara cómo hablar español bien, para que sonara como mexicana. Y ya me hablaron, me dijeron, pues ya te queremos ver. Tuve que comprar otro vuelo, les dije a mis papás que a lo mejor me iban a dar el protagónico. Entonces, yo llegué, fui al casting y ya él me llamó. Estaban haciendo, creo que una prueba, José Eduardo Derbez y Cintia Clitbo. Ahí, entonces yo estaba viendo la prueba y me dijo, mira, pues ya, el personaje es tuyo, te vas a hacer Luciana, te vamos a tratar de cobijar con un elenco. La verdad es que el elenco de esa telenovela, guau, fue un sueño hecho realidad. Súper, y creo que fue uno de los proyectos más armoniosos en los que a mí me ha tocado estar. Nos la pasábamos increíble. Yo lloraba cuando terminamos, 11 meses después, en Pasión y en esta. Y creo que fue cuando más lloraba. Yo decía, no, por favor, no quiero. Me la pasaba también y en las grabaciones y el elenco estaba bien padre. Y aparte nos íbamos a grabar a Estados Unidos, lo cual pues era también súper emocionante, en Sonoma, ahí en Napa. Y bueno, esa novela sí fue muy, muy, muy bonita. Y a partir de ahí, Irina, ¿cómo podrías definir tu carrera? Uy, es cuando apenas todo empieza. Ya sabes, cuando dicen, te dan tu primer protagónico y ya llegaste. Y a mí siempre me decía, Eugenio, lo más complicado no es llegar, lo más complicado es mantenerse ahí. Entonces, terminas y dices, ok, y te quedas siempre como en el limbo de que me ofrecerán otro personaje, me ofrecerán otro protagónico, o qué otra cosa puedo hacer. La verdad es que ahí es donde ya llega justamente la parte difícil, porque tienes que saber qué proyectos eliges, qué rechazas, que no sé qué. Porque yo aparte pues tenía, yo me quería ir al mundial y quería ser, mira quien baila y ya sabes cómo, quería hacer muchas cosas. Y pues para todo eso se necesita tiempo y echarle ganas y el esfuerzo. Y creo que hasta ahorita pues no me he equivocado en cómo hemos ido como agarrando proyecto tras proyecto tras proyecto, entre como todo el equipo y así. Pero sí creo que es ahí donde todo inicia. Porque crees que ya llega, y aparte yo sí pensaba que ya llegué, yo dije, ay, yo ya soy protagonista, ¿qué pasó? Y no, era ahí donde todo empezaba, literal. Ahora Irina, yo creo que cuando tenías todos estos sueños, tanto en Rusia como aquí en México, yo creo que contaste con todo, menos con cómo se maneja y cómo se crea la polémica en nuestro país alrededor de las figuras que son conocidas, de los famosos, de los, de este periodismo al corazón que se maneja aquí en México. Yo creo que contabas con todo, menos con eso. ¿Cómo se maneja en Rusia la prensa del corazón con respecto a las celebridades? ¿Cuáles son las similitudes que encuentras con nuestro país y cuáles son las diferencias que encuentras con tu país y México? Pues, yo creo que sí tienes toda la razón, definitivamente. En Rusia, yo creo que es muy similar. Yo no fui nunca celebridad en Rusia, entonces realmente así como tal, a mí en carne propia, vivirlo no me tocó. Pero lo que veo de pronto en Instagram o la gente que sigo, las celebridades o algunos como personajes públicos muy, muy, muy famosos, sí veo cómo se maneja sobre todo en las redes sociales, que ahora es todo un tema, ¿no? Entonces, lo veo mucho y es muy similar, es muy, muy parecido y de pronto que sale la foto y que se comentó por acá y ahora está esto que dijo, lo voy a poner y comentar y todo ese tipo de cosas, en donde sí creo que hay diferencia, pero no tanto de cómo se maneja o no, sino porque la gente en Rusia es diferente a cómo es la gente en México. ¿Cómo es? Entonces, por ejemplo, nosotros somos muy sarcásticos. Yo, para mí, mi sentido de humor preferido es el sarcasmo. Es el negro. Me encanta. Yo tenía un maestro en el CEA, Tony, de teatro, que todo el salón decía, es que ¿por qué nos habla así? ¿Por qué nos dice? Y yo me reía. O sea, yo decía, es que eso es broma. O sea, lo está diciendo de broma. Me encanta. O sea, la gente que es muy sarcástica, se me hace de lo más divertido. O sea, de verdad. Entonces, muchas veces somos como muy, decimos las cosas como son, muy al grano, no andamos con los rodeos, ya sabes. Entonces, de pronto, a mí me tocó un poco vivir eso, que sobre todo fue cuando más fuerte lo sentí, fue cuando empecé a entrar como a este mundo de prensa y de medios de comunicación, que de pronto todo lo que yo decía o hacía se tomaba mal, cuando nunca era mi intención. Y entonces, ahí fue cuando yo dije, ok, en Rusia decimos que que no vas a un monasterio ajeno con tu propio samovar, que es como una tetera antigua. Entonces, que no vas tú con tus costumbres y tus tradiciones. Si yo llego a México, soy yo la que se tiene que adaptar, no todo el país a mí, ¿no? Pero entonces yo decía, es que ¿dónde encuentro ese balance? En no, a lo mejor, decir las cosas como son y como yo soy, pero no ofender a la gente al mismo tiempo, porque muchas veces la gente se ofendía. Entonces, de pronto yo comento, ya sabes, como de, ay, ¿me regalas? Y yo decía, ay, no estamos regalando ahorita, ¿eh? Y era broma. Y yo ya empecé a decir, es broma, porque sentía que la gente de pronto se ofendía por las cosas que yo decía. O de pronto me tocaba con los reporteros, no sé, en el aeropuerto y yo les decía, ay, chicos, ya digan que los manden de vacaciones, no sean así. Y era broma, o sea, no es en serio. Y me criticaban de que por qué, y por qué dije eso, y por qué les mandaba qué era lo que tenían que hacer con sus reporteros y cosas así, cuando nunca mi intención es ofender realmente. Entonces, fue muy complicado y creo que en Rusia es algo con lo que la gente no se enfrenta porque así somos allá. Entonces, encontrar ese como balance entre como yo soy como ser humano y no perder mi como esencia, por así decirlo, pero al mismo tiempo adaptarme un poco a cómo es la gente en México, a cómo son, a cómo son más sensibles, a cómo a lo mejor se ofenden un poquito más. Creo que ahí todavía voy, ahí, así, batallándole. Ahí vas batallándole un poquito. Ahora bien, tienes una relación de amor que ha sido por demás, bueno, pues, opinada. Creo que los seres humanos a veces somos muy dados. No somos, somos totalmente dados a juzgar. Ni siquiera sabemos qué es lo que pasó, ni siquiera sabemos cómo pasó. Pero a mí sí me gustaría que me contaras cómo es tu historia de amor. Cómo empieza esta historia de amor porque pasaron muchos años después de vino el amor. Sí, mira, pues, nosotros nos conocemos en vino el amor. ¿Qué eso fue hacer? ¿Será que cinco años? A mí se me hace más tiempo. Como cinco años, según yo. ¿2003? No, ¿2015 fue? Sí, creo que 2015, 2016. ¿Estamos en 2021, Irina? 106 años. Yo sigo pensando que estabas en 2018. En el 2019. Ya con la pandemia se me fue toda la vida. O sea, yo sigo escribiendo 2020. Ya sabes cuando ahorita te toca de qué fecha, 2020. Ay, no, no. Ahorita van a ver el cuadro, Irina. No, la letra, por favor. Pues, luego. A ver. Entonces, nos conocemos en vino el amor. Yo tenía un novio que también es actor, Emanuel. Emanuel Palomares. Emanuel Palomares. Ajá. Yo andaba con él. Otro poco que te topas con el aquí. Yo trabajaba, este, trabajaba, trabajaba con Gabriel. Él era mi pareja. Y nosotros empezamos a tener muchos problemas. Muy lindo muchacho, Emanuel Palomares. Sí, yo lo quiero mucho y siempre le deseo lo mejor. Nos, no nos vemos hace mucho, pero nos llevamos de pronto, me sigo con él y con su familia en Instagram y nos comentamos y todo. Muy linda persona y tiene una familia súper linda. Y la verdad es que sí, es muy buena gente. Nosotros empezamos a tener, ya llevamos como dos años para aquel entonces, pero empezamos a tener muchos problemas. No sé a qué se debía exactamente, si te soy sincera. Creo que a lo mejor yo estaba mucho tiempo en la novela, estaba grabando de sol a sol. Era mi primer protagónico, estaba todo el tiempo en las grabaciones. Casi no lo veía. A lo mejor como que empecé, hace cuenta yo empecé a tener manager ahí. Y para mí era súper cool. Y era como, no manager. No, pues, me hace que importante. Entonces, de pronto decía, yo tengo junta con mi manager. Y, o sea, de que, ¿sabes? Los fines de semana se me hacía muy padre. Yo ya me sentía súper importante, ¿no? Estabas cumpliendo tus sueños, Irene. Sí, la verdad es que creo que ahí fue cuando ya empezamos como a ir por caminos distintos. Y fue una relación por la que yo luché mucho y le sufrí mucho cuando terminamos. Terminamos como a, casi terminando la novela, me acuerdo que fue noviembre y todavía nos faltaban como tres meses de grabación. Hasta febrero creo que terminamos. ¿Y quién terminó a quién? Él me terminó a mí. Sí. Y yo... ¿Lloraste mucho? Muchísimo. Le rogué y le pedí que si regresábamos. Me puse como un mes de que dije, este mes es el mes que voy a echarle muchas ganas para ver si podemos regresar. Le mandaba detallitos a su casa. Porque aparte ya vivíamos juntos. Entonces, se mudó. No crees. Sí, se mudó él. Entonces, yo le mandaba de pronto algún detallito o le mandaba flores o cositas así. Y lo último que hice fue una sorpresa que le hice una cena que aparte me salió, bueno, caricisísima, que me recomendó Sofía Castro. Mi amiga me dijo, oye, me hicieron esta cena. Hazle así una, a ver qué pasa. Y le hice una cena romántica. Una amiga me ayudó a llevarlo sin que él supiera. Fue así de a la luz de vela, así con un violín tocando y es súper romántico. Tú ibas con todo. Con todo. Te traían un, era un ritual de mariposa. Oye, mamá, qué bueno que me dijiste, porque ahora que venga Manuel Palomar le voy a decir, óyeme, a ver, y luego. ¿Qué pasó ahí? Así. Entonces, se hace cuenta que tenía, te hacían como un ritual de mariposa, que tú tenías que liberar una mariposa. Que abrías una cosita y salía la mariposa. Ajá, y tú tenías que pedir un deseo y no sé qué. Yo le hice un video. Bolo papilo, ¿verdad? Ah, esa, esa era la compañía. Yo le hice un video, yo lo edité en iMovie con una canción de Carlos Rivera, súper romántico y todo. Le enseñé el video. Bueno, los dos lloramos de que te amo, te amo, te amo, te amo. Él me dijo, te amo, pero yo ya no quiero estar contigo. Salía la mariposa y ¿sabes qué pide? Que seas muy feliz. Y yo, pero ¿y tú? O sea, ¿qué onda? Entonces, pues ya, soltamos a la mariposa. Creo que lo último que hicimos... Y tú saltaste el llanto. Sí. Yo le puse un, ah, le puse un, este, pulserita roja para las malas vibras. Y ya, eso fue lo último. Yo dije, de aquí, porque sé, viví una relación justo antes de esa, mi pareja que tenía, mi expareja que tenía. Es muy difícil cuando alguien, cuando tú ya no quieres estar ahí, que era mi caso, y te están ahí, ya sabes, como insiste, por favor, oye, por favor, vamos a regresar y yo quiero. Y yo sabía que era terrible. Entonces, yo dije, no, ya, esto es lo último. Si él quiere, me buscará. Si no, que no me busque. Termino de hacer vino. Estábamos ensayando la obra. Pero, a ver, termina la cena y se van juntos o se va él y te quedas tú. No, nos fuimos juntos a la casa donde vivíamos, yo le puse la pulserita roja, se fue a su casa y ya. ¿Y tú? Llorando. No, sufrí como medio año. Medio año estaba en depresión, llorando, porque, aparte, nosotros estábamos ensayando las cabronas, estábamos preparando la obra. Terminé la novela y me fui de vacaciones. Yo dije, yo me voy a Tulum, me renté de que un, creo que un hostalito o algo así, donde no había ni señal, porque yo dije, yo no quiero saber de redes sociales, porque todo el tiempo me metía a su cuenta y lo estoqueaba y veía a ver qué hacía y todo. Y la estabas bien enamorada. Muy, muy. Sí, lo amaba mucho, la verdad. Entonces dije, ay, es que ya, tengo que dejar. Mi amiga, mi mejor amiga, Gemma, bueno, me aguantó. O sea, hasta, no, 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 no. Yo llegaba y todos los días le decía, oye, y le lloraba. Y me aguantó como tres meses. Entonces, me voy de vacaciones y de pronto un día, cuando ya me tengo que regresar a México, prendo mi teléfono, entonces me meto a Instagram, porque no me metía. Y veo mi Instagram y él estaba haciendo una nueva novela y la chavita que tenía ahí. Las hijas de la luna. No, la, una con Chava Mejía, pero no me acuerdo cómo se llamaba. Pero tenía una, estaba ahí una chavita española, que no me acuerdo su nombre, y como que lo primero que veo es un video de ellos como así, bien coquetos, acá cantando. Y yo, y yo, pasaron dos meses, ya me olvidó, me dijo que me ama. No, ya. Pero hasta los ojos se te ponen vidriosos, Sirena. O sea, yo lloraba. Yo llegué, le dije a mi amiga, ¿qué le pasa? O sea, pasaron dos meses, tan rápido me olvidó. O sea, de verdad, te juro que estábamos en la gira y hubo un día que me marca mi amiga y me dice, ¿qué crees? Lo acabo de ver. Se sentó en sus piernas. En sus piernas, afuera de su camper, lo acabo de ver en una historia. Bueno, yo así lentes así que traía, porque creo que apenas estábamos llegando al teatro, no me acuerdo, así, lágrima, lágrima. Yo lloraba, 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 lloraba. Entonces, estaba Ceci Galeano con nosotros en la gira, Gabriel. Entonces, Ceci empezó a platicar conmigo. ¿Qué te pasa? Es que me empezó a terapiar, platicamos, no, a ver, ven. Entonces, estuvimos ahí platicando, preparando la función. Y me dice, ¿sabes qué? Vamos a dedicarle esa función a él. Ya sabes, como que la amiga le enseña que tú le tienes que dar vuelta a la página y que el otro es un no vale la pena y todo. Yo dije, bueno, le dedicamos la función, nos divertimos muchísimo, porque había de pronto unos textos que caían muy bien. Ya sabes, a la situación. Y fue el primer standing ovation que tuvimos en el teatro en esa gira. De la intensidad. Ajá. La gente yo creo que, pues no sé si lo sintió. Y yo lloraba cuando todos se pararon a aplaudirnos, pues yo estaba muy emocionada. Y damos la segunda función y me da un ataque de pánico. Entonces, no puedo respirar, veo todo negro, pero me traían electrolitos, chocolates. Yo salía a dar función con una Coca-Cola en la mano porque no podía. O sea, me sentía muy, muy mal. Veía todo doble. ¿Tanto? Sí. Muy, muy mal. No sé qué fue lo que pasó. Y cuando terminamos, me llevaron ya al camión y todo. Me acosté un ratito. Entonces, llega Gabriel y me dice, oye, pues necesito platicar contigo. Mañana que nos toque el trayecto, pues quiero platicar contigo. Yo dije, ay, me borré el bañón. Me sentí horrible porque ellos eran mis compañeros y me trataron de ayudar y, pues, era poco profesional de mi parte. O sea, dejar que una situación personal afectara como algo que... Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Bueno, ¿y luego? Entonces, platicamos, este... Híjole, sáquense el jabón, el papi, eso, porque está... Qué bárbaro. Bueno, y luego... Entonces, al día siguiente platicamos, él y yo ya me dijo, es que no tienes que dejar que eso afecte, es que tienes que... Ya si él no quiere estar contigo, pues ve para el otro lado, no sé qué. Y como que me cayó muy bien esa plática. Y en la obra, en lo que estábamos de gira, pues, 24-7 estábamos en el camión, en el teatro y esto. Y empezamos... Siempre nos llevábamos muy bien, éramos muy buenos amigos. Pero empezamos como a crear... Ni siquiera utilizaría la palabra atracción, era como empatía. Porque yo le platicaba mis cosas, él me platicaba las suyas, Ceci platicaba las suyas, compartíamos como todo. No, pues, tres almas ahí, Cecilia Galea, Gabriel y tú. Entonces, terminamos la gira, me voy yo a Rusia, a mi casa, y teníamos que regresar a hacer temporada aquí en México, en la Ciudad de México. Entonces, me escribe mi amiga, mi mejor amiga, y me dice, oye, ¿cómo te sientes con lo de Manuel? Y yo, ya, le dije, ¿qué crees? Ya lo superé, creo que ahora sí ya me siento más tranquila, ya estoy del otro lado. ¿Y qué crees que pasa? Que me manda mensaje. No. No me digas eso. Me manda mensaje. Así yo, así, agarrando y... Y me pone, oye, pues, supe que estás en Rusia, te mando muchos saludos a tu familia. Y te encargo una matrioska, ¿no? Ajá. Un saludos para tu sobrino. Y te encargo una matrioska. O sea, yo así de... Matrioska es la que te voy a dar yo a ti. Yo, ¿cómo sabe? Acabo de decirle a mi amiga que ya, y aparece. O sea, ¿qué le pasa? Entonces, yo contesté, sí, muchas gracias, te deseo lo mejor, no sé qué, una cosa así. Pero yo dije, no, ya. Ya no me movió. Ahí fue cuando ya me di cuenta que ya. Ya estaba yo mucho más tranquila. Y nada de espantos. Exacto, sí. Ya. Coincidimos después en Mira Quem Bye, y la verdad es que nos llevamos muy bien, lo quiero mucho, te digo siempre. Siempre, siempre le deseo lo mejor, no, no, no tenemos rencores. Exacto. Sí, no, no tenemos rencores, la verdad. Nunca entendí qué fue lo que pasó, pero no le guardo rencor. Muy bien. Cada quien, finalmente. Muy bien. Entonces, bueno, ahí fue cuando ya empieza la otra historia. Y mira, nosotros te digo, nos conocimos en vino, luego interactuamos mucho más. Creo, siento que eso fue lo que sucedió, que nos conocimos más y creamos más empatía uno con el otro. Entonces, de pronto llega un momento en el que llega Gabriela y me dice, mira, este, yo me gustas, tengo interés en ti, pero sabes cómo es mi situación, yo me estoy separando, y pues, bueno, las cosas son así. Y me lo dijo con toda la honestidad, con toda la transparencia, con toda la confianza, lo cual, pues, yo siempre agradezco, y agradecí en ese momento. Y yo también, con la misma honestidad, yo le dije, mira, está perfecto, pero yo te quiero dejar dos cosas muy en claro, que eso fue lo que era muy, muy importante para mí. Yo le dije, una, yo no voy a estar en una relación a medias y no quiero estar con una persona que tenga cosas inconclusas. Esa es una. Y la otra, lo cual para mí era sumamente importante, yo le dije, no lo hagas por mí. O sea, no, no, si tú, la decisión que tú quieres tomar, las decisiones que tú quieres tomar con respecto a tu vida, hazlo por ti, es tu responsabilidad, y si tú quieres cambiar algo en tu vida, es tu decisión y es tu responsabilidad, y tú y yo luego veremos, pero eso es por ti. Primero lo primero, ¿no? Exacto. Entonces, ahí es cuando, pues, empieza la historia, y finalmente, pues, como yo siempre lo he pensado, y pues, ya sabes, se sabe tanto, se sabe poco, se dicen muchas cosas, y finalmente, creo, analizándolo después, pues, de todos estos años, de tres años que llevamos viviendo, pues, todo este, para mí ha sido muy complicado, una situación, pues, difícil, con tantas opiniones alrededor, todos quieren saber y decir y opinar y todo, y finalmente para mí ha sido un calvario, básicamente. Estando, pues, en México sola, sin mi familia, sin mis papás, sin mi mamá, a lo mejor sin mi hermana, no tengo tampoco tantos amigos, ha sido sumamente difícil, porque se han dicho muchísimas cosas, y sí, a lo mejor, fue un error, y a lo mejor nos precipitamos nosotros en empezar una relación cuando él estaba separado, no divorciado, separado. Finalmente, el divorcio, pues, es un proceso, es un papel, yo no, no... Bueno, pero no vivían juntos. No, 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 no. O sea, estaban separados. Sí. Vamos, o sea, no le estaba poniendo el cuerno a su exmujer. Las cosas estaban muy claras. Estaban muy claras conmigo, y estaban muy claras, yo creo, también del otro lado. Entonces, ahí fue cuando ya se hizo toda una bola de nieve, se han dicho muchas cosas, se mencionan otras, unas son mentiras, otras no son ciertas, y te digo, no, ni de mi parte, ni de parte de Gabriel, que aparte lo conozco, y tú lo conoces, y sabes cómo es, que es un hombre muy noble, es un hombre muy sensible, es un hombre muy cariñoso, muy generoso con su gente siempre. Ninguno de los dos quisimos lastimar nunca a nadie. Y finalmente, pues, se convirtió... Yo creo que hasta ahorita, después de tres años, pues, seguimos hablando del mismo tema. Y se dice por acá, y se dice por allá, y ha sido sumamente complicado enfrentar todo esto, porque no era algo con lo que yo en ningún momento pensé toparme, y de pronto era una cantidad de cosas que yo decía, es que ya no sé cómo salir de esto. O sea, ya me estoy, ya me estoy ahogando aquí. Pues es que se separaron 2017, 2018 vino el divorcio, y 2019 comenzaron ustedes. O sea, no fue, digamos, una cosa así ya de que tú hubieras provocado un divorcio. Pues mira, hasta donde yo sé, porque siempre yo soy muy de... Y eso fue una de las lecciones que yo creo que me dio la vida con toda esta situación. Yo nunca, cuando, por ejemplo, sobre todo con cuestión pública, cuando se dice una situación, es que sucedió así. Entonces, todos toman como partido o dicen, yo soy de este lado, yo soy de este bando. Si no me consta, si no estuve ahí presente en una situación, nunca puedes decir, por más obvio que parezca, que las cosas fueron así, así, así. Eso fue una de las cosas que yo aprendí. Entonces, yo en esta situación realmente es justamente eso. Yo no estuve presente en su relación pasada. Yo no te puedo... Lo que él me platicó, lo que él me contó, lo que él me decía, ya depende de uno si tú quieres confiar o no. Yo elijo confiar en él y yo elijo creer en las cosas que él me dice. Esa es decisión de uno. Pero de que me consta, no me consta, finalmente. No, entonces, las cosas estaban muy claras desde el principio. Entonces, no... Te repito, o sea, la intención no fue lastimar a nadie. Nunca fue... para hacerle daño a la gente, un plan con maña, con cizaña. Nos enamoramos. ¿Sabes? Nos enamoramos. Y es una relación que finalmente es tan sólida al día de hoy es tan bonita, es tan de confianza y nos amamos y estamos felices y pues luchamos contra yo creo que viento y marea prácticamente. Que nos vamos a casar y queremos formar una familia y estamos contentos. Y a pesar de todas las cosas que han sucedido y de lo que se ha dicho y por allá y por acá, aquí estamos y estamos juntos y lo hemos superado. Ha sido, yo creo que altas y bajas, momentos a lo mejor difíciles tan para mí, a lo mejor difíciles para él, pero nos estamos apoyando en todo esto y siempre nos hemos apoyado... y siempre nos hemos apoyado para lidiar con una situación tan complicada. Siento que a mí lo hemos platicado y yo muchas veces me tocó la parte más difícil. Yo creo que sí, Irina, porque todavía hasta hoy en la mañana estaba leyendo algo de también de las personas que escriben en las redes hablando de tu anillo de compromiso, que si era una baratija, que si era... Y dije, bueno, yo creo, y si me equivoco, aquí hay muchas mujeres presentes, yo creo que cuando te dan un anillo de compromiso no vas a evaluarlo. cuando te dan un anillo de compromiso tú sientes que ese hombre te está tomando en serio y que es una relación formal. Es un momento... No lo que cuesta. Es... Más bien siento que finalmente un anillo es lo que simboliza para empezar y para mí, por ejemplo, yo me acuerdo el momento que lo quisimos compartir con mis papás, obviamente por FaceTime porque pues no se puede ir. Entonces me decía Gabriel, es que ¿cómo le digo a tu papá y cómo le pido tu mano? Y ya sabes, ex militar y no sé qué. Y él le decía porque no se pueden hablar, o sea, mis papás hablan ruso, Gabriel habla español. ¿Y ya la enseñaste ruso? Y no, no sabe. Dice privete y cherry paja. Es tortuga y hola. Es todo lo que aprendió. Es todo lo que aprendió. Entonces, él me decía, o sea, yo tengo que traducir, pero aparte ya sabes de que estamos frente al teléfono y todo y yo ni siquiera traía el anillo porque me quedó grande. Entonces, no me quedaba, lo teníamos que mandar a arreglar y estábamos con la cajita y todo, entonces yo les estaba enseñando, yo les estaba diciendo, entonces me decía, yo les tengo que traducir y me decía a Gabriel, entonces dile a tu papá que pues yo te amo y que yo te voy a hacer la mujer más, y me da pena traducir eso de que no, papá, mira, dice Gabriel que, y luego me dice, dile a tu papá que pues la pandemia, pero que te quería dar un anillo más grande, no sé qué, no sé qué, y sabes qué pasa, yo le dije, mi amor, no le voy a decir eso a mi papá, díselo, entonces ya se lo voy. Papá, fíjate que quería dar un anillo más grande, pero alcanzo a darme esto, porque, o sea, no, no, por Dios, yo creo que el amor no se mide en eso. Exacto, entonces cuando yo se lo digo, porque me dijo, dile, dile, entonces yo así, ahí voy traduciendo, no, mira papá, pues dice Gabriel que esto, que lo otro, y sabes qué pasa, la reacción de mi papá, mi papá se pone a llorar y me dice, eso no es lo importante, me dice, lo importante no es ni el diamante, ni el anillo, lo importante es el amor que se tienen, y además, imagínate yo como mujer, por ejemplo, y siento que para mis papás fue algo muy, muy, muy bonito, es a tu hija la eligieron para el resto de su vida, y no te creas que para mis papás, no creo que mis papás deseaban que su hija tuviera un novio que fuera 17 años mayor que ella y que ya estuviera divorciado y tuviera hijos, hijas, en ese caso, yo creo que, o sea, no era el ideal para ti, para ellos, pero mis papás son como, a mí me dijeron, lo que a ti te haga feliz, nosotros estamos felices por ti y por ustedes, entonces, verlos a ellos llorar y este momento tan bonito en la playa, romántico, que se hinca el hombre a quien tú amas y te dice, ¿te quieres casar conmigo? ¿qué más da el tamaño del anillo así? Aparte, yo lo amo, me encanta, yo lo amo a él y amo mi anillo y de verdad, o sea, se me hace, se me hace totalmente fuera de lugar y se me hace muy superficial. Ahora, dime una cosa, Irina, tú estás con la conciencia tranquila con respecto a todas estas acusaciones que se han vertido sobre tu persona, que tú hiciste saber, que tú fuiste la causante del rompimiento, tú estás con la conciencia tranquila y estás en paz contigo misma. Sí, sí, 100%. Mira, a mí no me gusta, versiones hay muchas y cosas se dicen muchas, a mí no me gusta hablar, señalar, decir, desmentir o cosas así, se me hace que no es algo que se tiene que hacer de una manera pública, honestamente. Son cosas privadas. Exactamente, eso es lo que yo pienso también, estoy totalmente de acuerdo contigo y para mí es, no vale la pena y yo sé, la realidad, o sea, ya sabes como dicen, hay tu verdad, mi verdad y la verdad, entonces la realidad ahí está y todos los involucrados en esta realidad sabemos cómo sucedieron las cosas. Cómo se ha manejado y cómo se han dicho tantas cosas y a lo mejor nosotros no supimos cómo contestar, decir, hablar, todo y se volvió un tema muy rico para los medios de comunicación, creo, finalmente, imagínate, casi casi el escándalo del año de tres años, ya cuánto tiempo llevamos y se volvió un tema muy rico para la gente en las redes sociales y es algo muy fuerte porque en las redes sociales yo leía mucho del tema de ciberbullying, de ciberacoso, de todos los comentarios que se escriben en las redes sociales, esa es la cantidad de cosas que, bueno, que yo he recibido y tengo en el teléfono, cuando ya se volvió a recibir amenazas, a muérete y mátate y cosas así que empezaron a, no sé ni siquiera de dónde, empezaron a sacar videos, inventar historias de mi familia, filtrar fotos de mi mamá, de mi papá, burlarse, de inventar cosas que no eran ciertas, ya fue como, era una avalancha, una bola de nieve de insultos, de comentarios, de todo lo que se dice y una vez leí una frase que decía que cuando es ciberacoso es la manera más cruel de atacar a una persona porque tú lo sueltas por ahí, en Instagram, pero nunca sabes qué es lo que le puede ocasionar a la otra persona. Ha habido suicidios. Exacto. Yo, y te lo digo de, la manera más honesta, si yo no tuviera el apoyo de mi hermana, el apoyo de la gente que me rodea, el apoyo de Gabriel también, yo estoy tomando terapia ahorita. Eso te iba a preguntar si estás tratándote y todo esto porque es muy difícil, es demasiada violencia, es violentar cuando como tú dices solamente los involucrados saben qué hay, qué pasó y lo demás es lo que cada quien quiere inventarse o la historia que cada quien quiere hacerse o opiniones personales. Y finalmente, yo cuando llegué a México, yo llegué en búsqueda de ese sueño, de algo que yo quería lograr, de algo que yo quería cumplir. Nadie nunca me ha regalado nada, yo trabajé levantándome a las 5 de la mañana, a las 4 de la mañana en el CEA y los fines de semana y estudiando y echándole ganas y echándole ganas al español y todas y cada una de las cosas que tengo a estas alturas ahorita y por eso también te digo que también en ese sentido tengo la conciencia tranquila y estoy en paz, todo me lo he ganado con mi propio esfuerzo y con mi propio trabajo y eso me llena de un orgullo personal que creo que y satisfacción que todo ha valido la pena y que nadie puede decir ay yo le regalé el coche o la casa o lo que sea, no jamás. En ese sentido la verdad es que yo he trabajado siempre por ello y he luchado mucho por ello y cuando ya se empiezan a crear tantos conceptos erróneos no puedes salir a comprobarle a todas y cada una de las personas que es lo primero que te empieza a pasar es que le voy a contestar que eso no es así y yo le voy a decir a esto que eso no es así que no sucedió así te empiezas a enganchar de pronto te empiezas a afectar pasas por muchas etapas yo de pronto y por eso estoy tomando terapia ahorita después de tres años yo llegué a un momento en el que yo decía me afecta y yo no sé cómo hacer que no afecte entonces necesito yo a alguien que me ayude porque nosotros ahorita en un momento Gabriel y yo como pareja estamos en un momento muy bonito y la relación está muy bien y estamos muy contentos y no puedes permitir que lo de exterior los afecte pero es muy difícil o sea a nosotros como pareja no nos afecta pero yo a nivel personal no estoy bien perdón alguien tiene muchas ganas de platicar conmigo no oye la terapeuta ajá sí para que nos dé unos consejos porque si llueve sobre mojado y es muy duro sí se vuelve muy complicado y más cuando no tienes por ejemplo a tu mamá con la que puedes sentarte y decirle oye mamá me siento así 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 mi hermana pues es la que más con la que más hablo nos mandamos audios de 25 minutos de 28 minutos platicamos muchísimo y de pronto yo le comparto yo le platico ella me da su opinión me calma me tranquiliza pero sí estoy en un momento personal que para mí ha sido muy complicado y después de tres años digo no puede ser que esté en lo mismo ya no sé cómo darle vuelta a la página entonces yo dije no ya necesito yo de alguien que me ayude que me apoye porque mientras yo no esté bien las personas que me rodean no pueden estar bien entonces la verdad es que tengo el apoyo de Gabriel y siempre está no mi amor vamos a echarle muchas ganas ánimo todo va a estar bien y está como pues calmándome tranquilizándome pero sí para mí es importante yo estar bien y regresar un poco a esa Irina que a lo mejor se perdió un poquito ahorita yo no creo yo creo Irina que son etapas y a veces el amor se pone a prueba y a veces las personas que opinan o dicen o señalan o insultan o violentan no saben exactamente ni siquiera qué es lo que está pasando en realidad y te lo digo por experiencia porque acabo de pasar no en ese sentido en otros más más duros que son los profesionales y te sientes mal y te sientes violentada porque además son mujeres las que te violentan son las propias mujeres las que te violentan y y habrá muchas mujeres que se habrán enamorado de hombres separados y que y que bueno pues o siguieron o terminaron no sé hay muchos casos y y a veces como dices la realidad supera la ficción pero no yo no doy crédito y y te lo confieso sí también yo me tuve que tomar un ansiolítico de 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 todos la cantidad de comentarios que se vinieron encima poniendo en en cuestión tu prestigio eh tu trabajo y el prestigio de otra persona entonces dices que mal estamos como sociedad que mal estamos como mujeres y y creo que 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 Irina tú vas a encontrar tu centro en algún momento y más sabiendo que tienes la consciencia tranquila tu terapeuta que te dice pásame unos tips man jajaja llevamos poquitas sesiones apenas estamos como iniciando está como conociendo le estoy platicando y me da una de las cosas que sí se me quedó mucho estábamos hablando de eso es en por ejemplo de las cosas que tú cuando sueñas con algo que es lo que pones por ejemplo en tu como cartulina de que me gustaría una casa así y un coche y esto entonces ella me preguntaba pero Irina tú cuando tú tenías a lo mejor hace ocho años que tú llegaste a México tú tenías esa cartulina que tú estás viviendo ahorita y yo le dije pues no la verdad es que yo creo y que ninguna mujer cuando quieres encontrar el amor de tu vida dices bueno pues que esté divorciado o que se esté divorciando y que tenga tres hijos pues no realmente quieres una persona que sea buena gente que todo ese tipo de cualidades que cada uno le pone a su pareja ideal y que sea una persona que a lo mejor no tenga un pasado que no tenga ese bagaje que empiece contigo la historia exactamente pero nunca sabes qué te va a tocar en esta vida tú no lo eliges en el corazón no se manda tú no puedes decir no a ti no te voy a amar pero a ti sí te voy a amar no eso no sucede eso no es así y de pronto cuando pasa y las cosas se dan de alguna otra manera como dicen cuéntale a Dios tus planes y para que se ría ¿no? finalmente tú no no puedes decidir cómo va a ser tu vida y a mí me tocó así y a mí me tocó encontrar a mi pareja al amor de mi vida porque lo es para mí por lo menos yo no sé qué va a pasar mañana pero por lo menos al día de hoy nadie sabe exacto pero por lo menos al día de hoy estoy en un momento donde con certeza puedo decir él es mi pareja y él es el hombre de mi vida entonces me tocó a mí encontrar al hombre de mi vida en un hombre separado no es algo que tú eliges no es algo contra lo que tampoco puedes luchar porque finalmente pues te tocó así y dicen que no puedes fincar tu felicidad en el sufrimiento de alguien más también pero no es tu caso es que yo no puedo hablar por otras personas yo no puedo decir cómo se sienten otras personas con respecto a eso por eso te decía que mi intención nunca es lastimar a nadie y nunca lo fue las cosas se dieron como se dieron cada quien sabe su historia yo no puedo hablar por otras personas y decir mira sucedió así, así, así porque esto y esto y esto no me corresponde no me compete a mí contar las cosas o decir las cosas o cómo sucedió porque finalmente yo tampoco me consta yo no estuve ahí yo no estuve presente pero Gabriel está feliz yo estoy feliz y estamos tratando de construir un hogar estamos tratando de formar una familia de tener un lugar de armonía y de paz también para sus hijas que vienen con nosotros ¿cómo te llevas con las niñas? bien es un fue sigue siendo un proceso es un proceso con sus altas con sus bajas la verdad igual no me gusta tampoco por respeto meterme mucho en los detalles pero es un proceso y ya estamos en una muy buena etapa donde más que nada nos estamos tratando con cariño con respeto y sobre todo estamos tratando de que todo esté en armonía y en paz para que haya eso es lo importante que uno esté en paz que el corazón de uno esté en paz que Gabriel esté también tranquilo y esté en paz porque me imagino que sabrás tú es un gran papá sus hijas son lo máximo para él y son sus princesas y están siempre es su prioridad definitivamente y a mí en una entrevista una vez me preguntaron ¿cómo le haces como para lidiar con esa situación de que el hombre pero es que si tú amas a la pareja pues así lo conociste ni modo exacto entonces yo dije son parte de él amas todo lo que lo rodea exacto yo amo todo de él y es parte de su vida es parte de él y por supuesto que ahí estoy pues echándole las ganas para que este proceso sea armonioso para todos que estemos tranquilos que estemos los cuatro te digo en ese momento de armonía hemos vivido momentos muy bonitos hemos vivido momentos complicados porque como bien sabes pues es un proceso pero creo que vamos por buen camino y eso me tiene muy tranquila y me tiene muy emocionada bueno Irina yo me imagino que todavía no tienen fecha de boda no tenemos para cuándo pero no tenemos fecha fecha de boda sí no porque pues con todo esto también dependemos de COVID claro no queremos invitar al coronavirus a nuestra boda y piensas tener hijos me imagino sí me encantaría ¿cuántos te gustaría? a mí me gustaría dos pero Gabriel dice que muchos que ya son muchos no dile que no que dos ya son muchos y así ya son ya son pues ya serían ya tendrían sus hermanas y ya sería una familia más grande una familia bonita que eso es lo que yo te deseo Irina de tu corazón ¿esto ha tenido alguna implicación? ¿alguna repercusión laboral? sí y no no podría yo decir que la verdad es que yo soy una persona bueno como te puedes dar cuenta no bueno no 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 soy soy una persona muy disciplinada y yo soy de las de los que piensan como mi lema en la vida y lo que yo siempre digo y lo que me gustaría enseñar en algún momento a mis hijos es que los tengo es que nunca puedes derrotar a una persona que no se rinde y el rendirse es una decisión tuya tú decides si te rindes y no te rindes entonces yo no me rindo me gusta mucho seguir luchando y seguir aprendiendo y todo y trato siempre de ir para adelante y decir no importa aquí estoy aquí voy a estar al pie del cañón siempre y pues no no tirar la toalla ¿no? hay algunas cosas que de pronto pues por cómo se ha manejado toda esta situación sí se han visto afectadas no podría decir que la situación del todo pero pues estoy trabajando mucho en que en que las cosas sean diferentes en que la gente no salir a justificarme o a contar como mi versión de la historia ni mucho menos porque creo que no se trata de eso y como yo estoy con la conciencia tranquila no tengo absolutamente nada que justificar lo que quiero más bien es que la gente me conozca que me conozca como soy compartir con ellos platicar con ellos la historia de mi vida platicar con ellos todo lo que me ha costado ese trabajo que me costó pues llegar desde Rusia comprar mi primer coche con el primer dinero que gané y de verdad o sea todos los esfuerzos y también a lo mejor motivar a alguien inspirar a alguien en decir mira si ella pudo venir desde Rusia aprender otro idioma trabajar aquí estar acá echarle tantas ganas y todo con su propio esfuerzo yo también puedo y yo también puedo lograr cualquier cosa que me proponga si le echo ganas y trabajo si me esfuerzo en ello no finalmente esa es una de las cosas que me gusta y me gusta mucho convivir con la gente y platicar con ellos y que me compartan y yo compartirles y a lo mejor inspirar y si hubo algo ahí que se mal interpretó se mal entendió la verdad es que te digo nunca fue la intención de nadie y creo que nadie es Dios para juzgar a nadie y no sabemos cómo sucedieron las cosas y es muy fácil equivocarse cuando lo ves todo desde una perspectiva y si te metes muy 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 adentro puedes darte cuenta que las cosas pueden llegar a ser diferentes entonces pues esa es te digo esa es la intención compartir contar platicar que me conozcan que conozcan mi historia y que pues podamos conocernos más con la gente y eso inspirarnos motivarnos y hacer de esta sociedad y no solamente estoy hablando de México como tal sino en general un mundo mejor porque y no son palabras como muy fuertes de que hay vamos no yo sí pienso que el cambio empieza por uno mismo y si a mí la vida me tuvo que dar una lección y decirme no debes de juzgar y me lo dio de esa manera yo ya lo aprendí entonces son cosas que justamente dices ok gracias fue un aprendizaje ahora vamos a lo que sigue y yo empiezo por mí misma entonces me gustaría que todos lo hiciéramos de esa manera porque creo que podríamos hacer un gran cambio creo que de por sí estamos viviendo un momento sumamente complicado por el tema de la pandemia se está muriendo mucha gente otras personas yo tengo familiares que sufrieron también por el tema de coronavirus están bien pero quedaron con muchas secuelas con muchas consecuencias creo que no es momento de todavía más odio y más cosas malas y negatividad sino al contrario entre más cosas positivas veamos creo que mejor vamos a estar finalmente entonces estamos en un momento complicado y sé que luego suena así como de hay que unirnos pero es la verdad y el cambio empieza por uno mismo empieza desde aquí y va cada quien da lo que tiene para dar entonces a mí me gustaría pues efectivamente que la gente pues me conozca un poquito más tan siquiera antes de de emitir un juicio pues sí es que eso eso es eso es lo más importante Irina que primero las personas nos conozcamos y sepamos una de la otra para después poder emitir un juicio si es que te lo piden ¿no? porque luego yo tenía una una psicóloga también que decía es que es muy difícil platicar con alguien que no te conteste ¿no? o sea es como si 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 yo te platico algo y no pero es que yo creo que le regaste porque no o sea la gente a veces nada más quiere que ser escuchada no que te opinen no que te digan no nada y esta es una situación Irina que debe ser muy difícil para ti pero que estoy segura que vas a superar y que vas a salir adelante y que no estás sola que hay mucha gente que te quiere que te queremos y que te vamos a apoyar y apoyaremos pues a todas las mujeres que estén en una situación así y sobre todo como mujeres unirnos ¿no? sí no estarnos tirando tanto e insultándonos tanto levantando como bien dicen ¿no? levantando a otros nos levantamos también nosotros exacto y bueno y de trabajo que viene para ti Irina mira ya este próximamente espero ahorita marzo febrero marzo se tiene que estrenar una película que fue mi primera participación en el cine que hice de hecho se tenía que haber estrenado en agosto pero pues vino la pandemia nos cambió la jugada es una película que hice una participación especial pero es una comedia muy divertida tenía el nombre tentativo como anillo al dedo no sé si se lo llegaron a cambiar porque la última vez que fui a hacer unas como voiceovers ahí tenían ese mismo nombre entonces ya se tiene que estrenar esta película estoy trabajando mucho también en mi inglés para a lo mejor tener en un futuro algunos proyectos a lo mejor inclusive en Estados Unidos y pues bueno los proyectos que vengan aquí también en México la verdad es que sí también es algo que me tiene muy emocionada porque fue y sigue siendo un sueño hecho realidad para mí yo me acuerdo cuando estaba en el dragón yo le decía oye qué ropa te ponía en el dragón qué cosa más bonita yo le decía a Sebastián y yo le mandé una foto de cuando estaba en el CEA y yo chiquitita en mi primer año en el CEA en mi foto con él él estaba en una novela y yo bueno en fan porque pues yo veía a Teresa y yo mira a Jimena y lo trabajaste con Leslie Galeano exacto entonces yo le decía oye y le decía a Angelique yo le decía oye Angie imagínate yo te vi en Teresa te vi con Sebastián y ahora estamos estábamos en un evento en Miami para algo de Televisa que era una presentación de proyectos que venían para Univision que se estaba por estrenar el dragón y yo le decía imagínate Angie ahora estamos aquí yo estoy platicando contigo en español estoy trabajando trabajando con Sebastián o sea algo que vi que visualicé hace ocho años le dije y ahora pues estoy aquí entonces también los próximos proyectos en Televisa pues veremos qué pasa a ver qué sigue y pues bueno trabajando mucho te digo no en mi bienestar en estar bien en no tirar la toalla en echarle muchas ganas para que las cosas salgan adelante así debe de ser y bueno pues algo que le quieras decir a tus seguidores ay muchas gracias a toda la gente que siempre está presente que está por ahí como bien lo decías al principio me gustó mucho eso que tú decías al principio por los comentarios buenos por los comentarios malos por los comentarios subiditos de tono también creo que todo eso pues nos hace ser las personas que somos y pues nada gracias por todo el cariño por estar al pendiente siempre y pues que este año dos mil veintiuno que estamos todavía en el primer mes de dos mil veintiuno ahora sí nos alegre con algo muy bonito y pues que nos demos mucho amor porque eso es lo que necesitamos ahorita en estos momentos mucho apapacho mucho amor abrazos a distancia y cuidarnos mucho les mando un beso enorme muchísimas gracias muchas gracias a ti nos vemos pronto ya para que me traigas la invitación de la voz exacto cuídate mucho y nos vemos muy pronto un saludo a Gabriel muchas gracias y todo el éxito del mundo muchas gracias y gracias a ustedes por recibirnos ahí donde están Irina Baeva aquí en Casa de Mara gracias Irina en Casa de Mara en Casa de Mara en Casa de Mara oh 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 ¡Suscríbete al canal!